Fue en la medalla del papel Donde nació esta canción Hecha con restos de amor Que a un albergo atemporal y sutil Como el sonido del mar Como un tatuaje de sal Eterno En la piedad de la luz No encuentro mi propia piel Porque estoy loco de amor Mirando adentro en otro túnel estoy En otra luz baila amor Donde naufragan de vos mis besos Sentir Regresarás a mí Es cuestión de papel Cada que mi pasión lo pida Sentir Perfumado papel Resignando la piel Encuentro en las palabras Que me miran Regresarás a mí Regresarás a mí Es cuestión de papel Cada que mi pasión lo pida Es cuestión de papel Es cuestión de papel Es cuestión de papel